¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa En Tu Camino. Este programa llega a ti gracias a nuestro productor Sergio Enríquez Morín y a quienes están en los controles, que en este caso es Luis Gerardo Tobón Mejía. Y hoy es miércoles, miércoles de psicología, y por lo tanto tenemos a un invitado muy especial que ha estado con nosotros, Alan Cid, que es psicoterapeuta y grafólogo. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, padre. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de regresar. Bueno, y a mí me da gusto saber que vas creciendo, desarrollándote en el área profesional y también en el área familiar, pero todavía no te toca un dolor de cabeza, dicen algunos papás, porque tu hijo todavía no llega a la edad de la adolescencia, ¿verdad? Así es. ¿Qué es lo que pasa con los niños cuando llega a esta etapa? Se preguntan los papás, ayúdeme a comprenderlo porque parece que está en contra de todo, se vuelve rebelde, no se quiere levantar, todo le cae mal. ¿Qué es lo que pasa en la adolescencia? ¿Hay cambios físicos, pero también hay cambios emocionales y psicológicos? Así es. Hay cambios en todos los aspectos de la vida. ¿Por qué es tan complicado poder comprender a un adolescente? Porque vive en una conflictiva particular. Porque no es niño, pero tampoco es adulto. Pero de repente hay cosas de adulto que ya hace. Como por ejemplo, ya a nivel sexual, ya es un adulto. Quiere decir que ese niño que sentía gusto por la maestra, ahora ya es un adolescente que podría tener relaciones con la maestra o con cualquiera de su edad y ahora ya puede embarazar. Entonces es una etapa en la cual el cuerpo del adolescente ya empieza a presentar funciones de adulto, pero ¿cómo manejarlas cuando en esa edad todavía no saben cómo? Entonces pasan por una serie de conflictos. El otro de los principales conflictos del adolescente es la identidad. Es una etapa donde todavía no se sabe quiénes son. Cuando era niño, creía saber quién era. Y eso fue gracias a los papás que constantemente le van reflejando quién es. Qué bonito eres, te portas bien, mira tu peinado, eres bueno en el baile, en las clases. Y ese niño se va sintiendo tranquilo porque sabe quién es. Pero el adolescente no. El adolescente se da cuenta que el reflejo de los papás ya no le basta. Y necesita otro diferente. Por eso el adolescente se empieza a influenciar mucho con los amigos, con la pareja. Empiezan a tener ídolos, artistas de televisión, cantantes, porque lo que están buscando es identificarse a través de ellos. Una de las principales situaciones en las que viven es que se quieren diferenciar de sus papás. Porque quieren sentirse ya más adultos. Como todo este proceso se divide de manera inconsciente, el adolescente no lo tiene muy claro. Por eso hay tantos conflictos. Porque el papá, mientras está viendo a un hijo que no le quiere obedecer, y ese papá se está muriendo de coraje porque ese hijo ya no le hace caso, en realidad tendría que ser una gran fortuna. Porque quiere decir que tu hijo se está diferenciando de ti y está intentando encontrar quién es. Aunque él esté mal, pero es una manera en la que se está diferenciando de ti. Es decir, es un momento en que se empieza a cortar un ombligo emocional, ¿no? Quizás cuando es el momento del parto se corta el ombligo físico, pero el niño está todavía en el útero de la familia, vamos a decir así. Y cuando viene la adolescencia, el joven empieza a preguntarse a la joven, ¿Quién soy yo? ¿Soy únicamente hija de mi familia? No. ¿Soy únicamente la que lleva el apellido? ¿La que dicen mis papás? No, tengo que descubrir quién soy yo, pero eso cuesta trabajo, porque ¿quién me va a decir quién soy yo? Las redes sociales, los amigos, ¿quién me va a decir? Por eso es un periodo de mucha angustia para ese adolescente y además de muchos miedos. Pero entonces si pensamos que el adolescente pasa por un proceso de muchos miedos y angustias, también podríamos pensar que es una etapa muy peligrosa. Porque si ese adolescente no sabe quién es y se junta en un grupo de chavos que toman y que algo que los identifica es el alcohol y emborracharse. Hace poco tuve el caso de un paciente que entre los puros adolescentes, puros de 15 años descubrieron que hay un jarabe para la tos, que mezclado con el alcohol hace efectos como de una droga. Entonces se encontraron los papás en los cajones muchísimos botes de jarabe vacíos. Entonces este adolescente, para poderse identificar con sus pares y poder ser reconocido y admirado, acepta beber ese tipo de cosas pues para saber quién es. Por eso creemos que es una etapa de mucho riesgo, donde por eso si empiezan a manejar, empiezan a manejar a altas velocidades, están en contacto con las drogas, la sexualidad está completamente desbocada, porque es una edad donde la líbido la podemos considerar que está muchísimo más despierta, pero con la gran dificultad de que no saben cómo manejarlas. Puede haber adolescentes que vivan aterrados de su sexualidad y entonces la van a poner en otro lugar. Se vuelven muy buenos para dibujar, muy buenos para cantar y no quieren tener nada de relación con lo sexual, pero en el extremo nos encontramos un adolescente sumamente promiscuo, que a toda fiesta a la que va tiene relaciones, que no se cuidan y al no cuidarse ponen en riesgo completamente su vida, enfermedades de transmisión sexual, de un embarazo no deseado. Es tan importante la presencia de los papás, pero también considero que es muy importante que este proceso esté acompañado por un proceso terapéutico, donde existe un profesional que puede escuchar esas denuncias y las pueda traducir. Un ejemplo, unos papás angustiados llegan a la consulta diciendo, mi hijo pone su foto de perfil, se pone él y con sus manos hace una expresión como si se estuviera drogando. Y entonces cuando platico con su hijo, lo que él está haciendo es que sabe que algo que les angustia a los papás es que él haga eso, pero cuando no le dan permisos, él pone la fotografía. Entonces nos damos cuenta que no es algo de lo cual los tenemos que alarmar cuando él hace eso de la fotografía, sino que es una manera de revelarse a los papás. Y con esa actitud, cuando los papás la comprenden de dónde vienen, pueden tener un mejor abordaje en su hijo. A ver, entonces qué difícil para algún papá o alguna mamá que nos esté escuchando, porque entonces diría, ¿y qué tendría yo que hacer para conocer quién es mi hijo? Porque a lo mejor mi hijo es la idea que yo tengo o el ideal que yo tengo, pero realmente quién es mi hijo, quién es mi hija, cómo le hago para acercarme, si cuando le pregunto qué te pasa, nada, cómo te fue, bien, te pasa algo, no, ¿cómo lo conozco? Y creo que la duda de cómo lo conozco es muy normal porque ni siquiera él sabe quién es. Entonces yo creo que algo muy interesante que puede ayudar a los adolescentes es, como papás, ayudarles a encontrar, por ejemplo, un deporte que vean que a ellos les puede causar mucho interés. Eso es una manera en la que el adolescente se puede encontrar. Puede ser un deporte o puede ser algo relacionado al arte, algo en el cual se den cuenta que su hijo tiene mucho potencial o que le gusta mucho y le llama la atención, ahí es donde él se puede encontrar mucho. Entonces hay que buscar muy bien el timing en el cual hay que acercarse al hijo adolescente, porque es cierto, tiene periodos en los cuales no habla, no se contacta con el exterior, no quiere decir nada, pero por ahí hay momentos donde está de muy buen humor y suelta bastante información y va diciendo muchas cosas. En la adolescencia se considera un proceso patológico normal. Entonces queremos decir que la mente sufre toda una patología, pero que se sustenta en algo normal porque sabemos que es una etapa que va a morir. Ya empiezan a llegar las llamadas y la señora Rosa Martínez nos pregunta que quiénes son más difíciles, yo creo que no se puede generalizar, pero bueno, te hago la pregunta, que quiénes son más difíciles en su adolescencia, los hombres o las mujeres. Yo creo que los dos, pero con conflictivas diferentes. Creo que una de las grandes complicaciones del adolescente mujer es que de repente se despiertan, tiene un cuerpo que no pidió. A esa etapa se le llama arribo del cuerpo. Se da cuenta que tiene unos pechos, que tiene pompas, que tiene unas piernas más largas, que tiene vello. Y una de las grandes angustias de la mujercita adolescente es mostrarse muy bonita para el grupo. Entonces imaginemos un adolescente con sobrepeso o un adolescente con problemas y trastornos de la alimentación. Entonces creo que una de las grandes angustias de las adolescentes mujeres es verse demasiado bonitas o guapas para no ser criticadas por el grupo. Y una de las angustias también muy particulares del hombre tiene que ver con la inteligencia. Con ese adolescente hombre que se quiere sentir muy sabio, que todo sabe, que no necesita que nadie le enseñe nada. Y bueno, por esa misma angustia se meten en muchos conflictos porque no es una edad donde sepan todavía muchas cosas. Nos pregunta aquí el señor Jorge Romero que sí es cierto que las mujeres maduran más rápido que los hombres. Que porque él tiene una hija y un hijo más o menos de la misma edad se llevan por un año, pero que ella, aunque es un año menor, parece que es más madura. Yo creo que hay casos en los que sí y también casos en los que no. Creo que va funcionando diferente. Lo que sí creo es que la mente del hombre y la mujer van teniendo funciones muy distintas y van poniendo el ojo del interés en cosas diferentes. Lo podemos ver en una relación de pareja, ¿no? Mientras la mujer está muchísimo más pendiente en los detalles, de repente está más pendiente en el hogar, en cosas que haya, pues el hombre está más pendiente en la parte proveedora, en trabajar, en cómo va a obtener más ingresos. Con eso nos damos cuenta que cada quien pone su mente en lugares diferentes. Pero que si exista casos donde la maduración es mayor en mujeres, habrá otros en los que no. Bueno, aunque algunas personas ven la adolescencia como un problema, como nos está ayudando a reflexionar Alan, la adolescencia en realidad es una bendición porque el joven está empezando a descubrir quién es, está empezando a independizarse emocionalmente de los padres y por lo tanto esto significa que está madurando. Esto evidentemente que no es malo, pero sí cuesta trabajo entenderlo porque tenía un comportamiento distinto y ahora actúa distinto porque tiene otros intereses, tiene otra manera de ver la vida, otro cuerpo incluso, y está en otra circunstancia también distinta a la de la primaria porque incluso en la secundaria ya hay otro tipo de materias. Pero, Alan, te voy a hacer una pregunta ya directamente acerca de tu profesión porque hemos hablado en general de la adolescencia. Sin embargo, tú como médico, como especialista en esta área, tienes jóvenes o padres de familia que llegan a tu consultorio y llegan a resolver un problema. ¿Cuáles son los problemas que más frecuentemente tratan contigo? O bien, háblanos de un caso. No se dicen los nombres de las personas, evidentemente, pero el caso nos ayuda a tratar de entender a los jóvenes en esta etapa. Ok, atiendo niños, adolescentes y adultos. Cada terapia de pareja también depende cada estructura que viene a la consulta. Se plantea un tratamiento diferente. Si tuviéramos que hablar de adolescentes y vamos a meternos en un caso de adolescentes, creo que uno de los casos más graves sería el de un adolescente de 13 años que empieza en el mundo del alcohol y que lleva aproximadamente 10 borracheras. Las borracheras ya no son con amigos, son dentro de su habitación, completamente solo. Toma botellas de la cava de los papás y se han encontrado varios momentos donde toma. Además de que lo descubren tomar, reacciona de manera muy violenta. Puede llegar a golpear a su papá, puede llegar a golpear a un policía, puede llegar a golpear a quien sea, siendo un adolescente que en sus cinco sentidos o sobrio no presenta ningún indicio de violencia ni agresividad. Es el niño, entre comillas, bien portado, el niño que no es problema, que se porta súper bien, que hace todo bien, pero algo ocurre cuando él consume alcohol porque se transforma en otro, dicho por las palabras de los papás. Entonces este es uno de los casos, me parece más alarmantes, porque ya requieren un trabajo multidisciplinario. Ahí incluimos la ayuda psiquiátrica, ya que estaríamos pensando que es un adolescente con altos grados de ansiedad y altos grados de angustia, que no está sabiendo cómo manejar y que la ayuda psiquiatra complementaria a la terapia puede ayudarlo a salir adelante más rápido. Ahí en este caso, por ejemplo, ¿cómo descubres el problema? Porque van los papás y te lo cuentan. Yo creo que si yo fuera hijo adolescente diría viejos chismosos, me caen gordos, yo no voy con ese psicólogo, le están inventando cosas, o bien lo escuchas a través de el adolescente que no creo que fácilmente reconozca su error, va a decir, no, los que están mal son los demás, ¿yo qué? ¿qué estoy haciendo de malo? Estoy ahí en mi cuarto, ¿a quién le hago daño? ¿Cómo descubres tú esta problemática? Tiene toda la razón, padre. Lo complicado de trabajar con los adolescentes es eso, que ellos de alguna manera van sintiendo que el tema del alcohol es visto como algo malo de sus papás y no se dan cuenta a ellos pues qué les está pasando. Lo primero que hago es, el trabajo se hace una sesión con los papás y otra con el hijo, asistiendo en total dos veces por semana, depende qué vaya sucediendo, se pueden disminuir o aumentar las sesiones, pero en la sesión del adolescente solo, lo primero es explicarle cuál es mi lugar. Mi lugar no es el de un papá ni el de una mamá. Mi lugar es decirle que cuando él consume alcohol, me da la impresión que está obteniendo una ganancia a través de él, que yo no lo vería como malo el alcohol, sino más bien veo que hay algo que le está rellenando a él y que mi trabajo no es regañarlo, juzgarlo, tampoco favorecer la conducta, pero tampoco decirle que lo deje de hacer. Mi trabajo particularmente es ayudarle a entender por qué lo está haciendo. Cuando el adolescente se da cuenta que me coloco en ese lugar, se da cuenta que no está siendo juzgado, que lo que él me cuenta en la sesión no será platicado hacia los padres y entonces él se da cuenta que en ese espacio yo le voy ayudando a interpretar cómo está funcionando su mente con ese conflicto. Y podemos llegar a conclusiones como, por ejemplo, me doy cuenta que cuando tú tomas, te sientes muy libre y me parece que es una etapa muy normal de tu adolescencia, creer que tienes la libertad total y sentimientos de omnipotencia donde tú puedes todo, tú haces todo y no va a haber consecuencias. Y creo que es una fantasía de tu mente adolescente que te está jugando, pues una mala jugada, porque en el alcohol te sientes muy libre, pero en la realidad cada que tomas tienes consecuencias muy graves, tus papás se enojan contigo, ya no te dejan salir, desconfían completamente de ti. Si tenías planes con tus amigos ya no los tienes. Cuando el adolescente se da cuenta desde qué lugar está consumiendo el alcohol y se puede comprender, él va sintiendo alivio, porque ojalá fuera un tema de decirle ya no tomes y ya. No, esto va más profundo, quiere decir que él presenta angustias muy particulares que con el alcohol la calman. Mi trabajo es ayudarle a entender cuáles son esas angustias que él está calmando en el alcohol. Es decir que el alcohol está respondiendo a una necesidad. Así es. Ahora actualmente se acostumbra mucho decir, está llenando una grieta que tiene, ¿no? Hay que buscar cuál es esa grieta para corregirla y corrigiendo la grieta lo del alcohol se corregirá inmediatamente. En cambio, si simplemente quitamos las botellas, lo encerramos en un grupo, en una granja o lo que sea, la grieta va a seguir ahí, ¿no? Así es. Bien, nos preguntan aquí otra persona que nos pide que omitamos un hombre, que su hijo le comentó, es el señor el que nos hace la pregunta, que su hijo comenta que sus genitales son pequeños, que se imagina que es una persona que nunca va a ser un hombre completo. No sé a qué se refiere a esto, pero me imagino que los adolescentes también como que compiten con el tamaño de sus genitales, o tienen vergüenza, o piensan que ser hombre o tener éxito con las mujeres depende de esto. Así es. Una de las grandes luchas del adolescente es poder ser destacado en algo, o poder ser brillante en algo y ser admirado por los demás. Entonces, estamos hablando de que la adolescencia tiene una fuerte conexión con el cuerpo. Entonces, si habláramos del cuerpo, diríamos que en el hombre, en particular en la adolescencia, el tamaño de los genitales es vivido como qué tan masculino o qué tan hombre soy. Cuando vamos creciendo, este tema de la genitalidad ya la desplazamos. Se puede desplazar, por ejemplo, en el dinero. Y está un hombre que llega con un carro último modelo, y lo que nos está diciendo en el inconsciente es, mira, estoy grande de coche, vean qué grande es mi coche. Pero realmente nos está hablando de una angustia que tiene que ver con la adolescencia, que es tener los genitales más grandes, porque eso implicaría que puede satisfacer a más mujeres, o que tiene un cuerpo que es deseable. Creo que es ahí donde tendríamos que poner el acento. El adolescente busca que su cuerpo sea deseable, porque cree que de esa manera va a obtener seguridad. Si nos metemos a temas más profundos, podríamos hablar de las personas que se dedican, pues, es a vender su cuerpo hacia otros hombres, ¿qué estaría pasando? Se quedan clavadas en una angustia adolescente. Se dan cuenta que una manera de obtener recursos es a través de su cuerpo, pero ya no alcanzan a desarrollar otros mecanismos. ¿Qué tendrían que hacer los padres? Enseñarle a sus hijos adolescentes que su seguridad no sólo está puesta en el cuerpo. Otra pregunta que nos hace aquí en Bartino es que, ¿por qué los adolescentes tienen tanto interés en la ropa de marca? Vamos a lo mismo, ¿no? Lo que están buscando es ser vistos, ser llamativos, verse exclusivos. La ropa de marca tiene un significado. Soy especial. ¿Por qué soy especial? Porque la ropa de marca cuesta caro, y cuesta caro porque no hay de muchos. Entonces, cuando el adolescente se quiere poner esta ropa de marca, lo que realmente le quiere decir a su grupo es, miren qué grande soy, miren qué llamativo soy. Pero ahí es donde está el conflicto, porque todavía no es adulto, porque es una ropa comprada por el papá. Entonces, podemos decir que el adolescente no tuvo algún mérito para haberse ganado esa prenda, y que la seguridad real viene de cuando uno se puede satisfacer cosas por sí mismo, no cuando alguien te las otorga. Entonces, ahí se repite la angustia. El adolescente quiere ropa de marca porque quiere mostrarse en todos los grupos como alguien maravilloso. Porque justo la falla es esa. No sabe quién es. Y al no saber quién es, se queda muy inseguro. Y va a ser una serie de cosas para intentar completar esas inseguridades. Amigos, están llegando muchas preguntas. La señora Patricia Montejano nos dice que está preocupada porque su hijo tiene ya 19 años y todavía no tiene una pareja. Y dice que su papá le ha dicho que probablemente sea gay. Que si esto, por no tener pareja, ya puede definir su sexualidad. Es una pregunta que es semejante a otras que nos están llegando, David, acerca de si una persona que no ha tenido pareja se puede considerar ya homosexual. Delicada, ¿no? Muy delicada, muy actual por todo lo que sucede en nuestra sociedad. Pero me parece que no puede tener los argumentos suficientes para dar una respuesta firme, ¿no? Bueno, pues precisamente en este programa dedicado a la adolescencia vamos a ver qué nos dice Alan. Por favor, Alan. Claro, uno de los grandes trabajos del psicoterapeuta en la consulta frente a cualquier persona es tratar de plantearnos teorías. ¿Qué le estará pasando a esa persona que no puede entablar una relación con alguien? ¿Y qué va a implicar tener una relación con alguien? Si lo vemos desde un punto de vista muy psicoanalítico, diríamos que tener pareja implicaría quitarle los afectos a los padres para poderse los poner a alguien más. Ah, caray, entonces eso no me va a gustar. ¿Cómo que mi hijo va a enamorarse de otra persona y no de mí? ¿Cómo que mi hija va a dejar a su papá? Ah, delicado el tema. De ahí nos podemos preguntar porque cuántas personas no se pueden relacionar con alguien. Por eso, porque podemos encontrarnos mamás muy sobreprotectoras que tienen a ese hijo sumamente cuidado. Y ese hijo que se satisface de esa mamá, a lo mejor porque lo consiente, porque lo mantiene, por muchísimos motivos por los cuales ese hijo perdería muchos privilegios si se relaciona con alguien. Y entonces, aquí lo interesante es que todo esto se vive de manera inconsciente. La persona no sabe ciencia cierta qué le pasa, pero lo único que sabe es que no se puede relacionar. Entonces, una situación puede ser esa, que le está costando muchísimo trabajo abandonar los afectos de los padres. Implica muchas renuncias cuando los afectos de los padres ya no son una prioridad para podérselos poner a alguien más. Esa es la primera teoría que nos podría surgir. No podríamos definir todavía el tema de la sexualidad porque una persona podría no tener una relación con alguien simplemente por miedo. También esa es otra cosa interesante. Cuando un adulto se queda en una posición muy infantilizada, pues le da mucho miedo la sexualidad. Porque la sexualidad implicaría desear a otra persona y satisfacerse con ese deseo. Y eso es algo que hacen los adultos, no el niño. Entonces, también encontramos muchos adultos que se quedan instaurados en esa etapa infantil. Fíjate, podría ser que un joven pues tiene un poco de baja estima, no tiene confianza y a lo mejor se siente más seguro. Ya hemos hablado del tema de la seguridad del adolescente en su grupo, etc. Se siente más seguro con los compañeros y eso no significa que sea homosexual. Otra posibilidad sería que a lo mejor sí tiene pareja, pero no se las muestra a los papás porque la mamá es muy criticona. Es que mira, esa está muy gorda, esa es muy flaca, esa no es para ti o alguna cosa así, ¿no? Así es. Sin duda se van a vivir una serie de angustias cuando hablemos de ese adolescente relacionándose con alguien más. Porque ¿qué se pone en juego? Ser atractivo. Y esa es una de las grandes angustias del adolescente. Entonces, una de las grandes recomendaciones a todas las mamás y papás de hijos adolescentes es que metan a sus hijos a clases de baile. Eso les va a dar una seguridad increíble porque el adolescente va a ir a 15 años, va a ir a fiestas, va a ir a reuniones y que ese adolescente sepa bailar de muchos géneros le va a dar mucha seguridad para pararse y sacar a una chica, a un chico, a quien tenga que sacar. Saber que sabe hacer algo bien le va a dar mucha fuerza. Si sabemos que el talón de Aquiles del adolescente es la seguridad, los papás pueden ayudar a darle herramientas funcionales, pero también herramientas saludables para que ese adolescente se enfrente con más seguridad a la vida. Fíjate que yo creo que aquí alguna señora le estará dando un codazo a su esposo. Viejo, no nada más metas al adolescente al concurso, métete tú porque vamos a las fiestas y te quedas como torta y es precisamente porque le falta seguridad, ¿no, David? Sí, padre, fíjese que justo así la pregunta que me hacía en el inicio del bloque, pueden ser muchos factores por los que una persona no puede tener pareja, en este caso los adolescentes, porque puede haber una fractura emocional desde la niñez, pero eso se reproduce hasta la adultez cuando somos adultos y no necesariamente para tener una pareja. Tal vez tampoco somos capaces de mantener una relación laboral, de conservar un trabajo, no somos capaces de mantener una, de conservar una amistad, algo debe pasar. Me hiciste acordarme de un ejemplo de unos padres adolescentes que me dicen, Alan, pero íbamos tan bien con mi hijo, iban tan bien las sesiones, íbamos tan avanzados, y otra vez llegó y cometió algo, es que esto ya es mucho. Yo le decía, el objetivo de las sesiones a corto plazo es que ese adolescente tenga una adolescencia menos angustiante y que sepa qué es lo que le está pasando y que ustedes como papás también, porque algo que puede lastimar al adolescente es la ignorancia del papá y en esa ignorancia lastimarlo, atacarlo, ir en contra de lo que a él le gusta, ¿no? Pero sobre todo estamos trabajando una estructura saludable para la adultez, porque mientras el paciente es menor, es mucho más fácil el trabajo. Si nos vamos más atrás un niño, es mucho más fácil trabajar con un niño que no tiene tantos mecanismos de defensa, que no tiene tanta toda información en su mente, pero trabajar con una persona de la tercera edad en la consulta es una cosa muy compleja, ya que tienen sus ideas muy arraigadas y les cuesta trabajo cambiar. Entonces el objetivo de la terapia de los adolescentes y también de los niños es ayudarles a tener una estructura más saludable para su vida adulta. Fíjate, David, que en los grupos de alcohólicos anónimos, bueno, evidentemente ayudan a los alcohólicos para que, si ellos desean, puedan encontrar una solución a su problema. Pero muchas veces el alcohólico no quiere que le ayuden, pero estos grupos ofrecen ayuda a los familiares para que sepan cómo actuar con el enfermo. Y afortunadamente ayudando a los papás y a los hijos, a la esposa del alcohólico, resulta que ellos saben manejar mejor el problema. Y ahora yo le hago a Alan esta pregunta. Quizás el adolescente no quiera ir a terapia, pero si van los papás a terapia, ¿les ayudará esto a que puedan comprender mejor a su hijo y que estén menos angustiados de ellos también? Sí, por supuesto. Bajo qué primisa? Que la realidad psíquica de su hijo la construyen los papás. Las palabras de los padres son completamente significativas en el desarrollo del adolescente, aunque no lo parezca, aunque parezca que desafía las palabras, aunque parezca que no le importa lo que le digan sus papás. Esas ideas se van construyendo en la mente. Tengo muchísimos casos de adultos platicando experiencias traumáticas en la adolescencia, tendiendo las que trabajar en la adultez por un mal manejo de los padres. Entonces, un ejemplo muy sencillo es esta mamá que se desespera porque su hijo no hace lo que quiere y en esa desesperación lo insulta y lo agrede. El hijo responde a la agresión y cuando viene en la sesión la mamá viene muy indignada porque su hijo lo insultó. Entonces yo siempre le digo la diferencia entre una discusión entre tu hijo y tú es que tú a tu hijo sí lo puedes marcar y herir y tu hijo a ti no. Tu hijo a ti te puede hacer sentir triste, te puede enojar, pero un hijo difícilmente te va a marcar de por vida como tú sí lo puedes marcar con un insulto. Entonces que los padres acudan a la sesión les va a servir para conocer a sus hijos, pero sobre todo para conocerse a ellos, porque el marco de referencia de cómo vas a ser como papá es cómo fuiste de hijo y qué papás te tocaron a ti. Ay, qué fuerte esto, ¿no, David? Y yo creo, padre, no sé, Alan, tú dime si estoy equivocado, no solo deberían poder hacerlo, deberían estar obligados a ir a terapia junto con el adolescente. Bueno, no junto, pero al mismo tiempo, porque creo que los papás son los primeros responsables de la personalidad que tiene el adolescente. Ellos fueron los que o lo solaparon o no le pusieron límites o lo reprimieron o etcétera. Y entonces tienen que entender el entorno, el contexto de su hijo. Por eso la regla básica en la terapia del adolescente es vamos a ver esta situación como una situación familiar. Aquí no es un colegio donde tú vienes, dejas a tu hijo, regresas en tres meses por él y ya es otro. No, aquí son unas sesiones donde te involucras, donde también entras tú, donde también hablas de lo que tú has hecho como papás. Y siempre que viene un adolescente se piensa como una terapia familiar donde el papá y la mamá están incluidos todo el tiempo en el proceso. Alan, me escribe una pareja y hace una pregunta y, bueno, en primer lugar les ofrezco a esta pareja mis oraciones porque están pasando por un momento muy difícil, pero ellos comentan que le dieron a su hijo todo, que no fueron sobreprotectores, que no fueron tampoco demasiado duros con él y que lamentablemente él se suicidó, pero nunca dijo la causa, la razón, siempre fue cariñoso, siempre fue buen alumno y todo. Y que ellos no saben cómo enfrentar esta situación y sienten mucha culpa. Que si tú les podrías ayudar en alguna terapia o varias terapias a superar esto y a entender. Yo no sé si se pueda entender algo que el hijo no dejó ningún rastro de necesito ayuda o algo así, ¿no? Creo que eso es una de las situaciones por las cuales queda tanta culpa, ¿no? Bueno, lo primero es saber que, por supuesto, que necesitan ayuda ya que, pues, son de los duelos más inesperados. ¿Qué es un duelo? Es la pérdida de algo, ¿no? Y la pérdida, mientras más inesperada sea, es mucho más dolorosa. Por eso se cree que ese tipo de pérdidas en particular, como la de un hijo, son pérdidas que llevan mucho tiempo para repararse. Entonces, creo que sí. Y creo que una de las etapas bastante naturales del proceso de duelo va a ser la culpa. Y que esta culpa va a presentar cierto color dependiendo de la manera de la muerte, ¿no? En este ejemplo platican que parecería no haber ningún indicio de que esta persona, pues, quería quitarse la vida. Eso aumenta muchísimo la culpa porque hace que el papá se sienta completamente sin herramientas. La culpa es esa sensación de que yo pude haber hecho algo y no lo hice, y por eso soy culpable. Y entonces, claro, estos padres necesitarían un muy buen apoyo terapéutico, un proceso largo para comprender cómo funciona la mente en el tema del duelo, con el tiempo que esto pueda significar, y pensando bajo esta premisa que a los hijos se les da la vida y no se la quitamos. Y que si le dimos la vida, por algo tuvo que haber pasado esto, ¿no? Y sobre todo cuando los papás, que sucede en muchos casos, piensan que ellos deben de tener el control total sobre los hijos. Y esto no es posible. Hasta cierta edad pueden tener cierto control, pero ya de una edad en adelante ya no es posible, sobre todo en este tiempo, ¿no? Y empiezan, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué lo habrá hecho? ¿Sirve pensar esto? ¿Por qué lo habrá hecho? ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué no me lo dijo? ¿O es solamente atormentarse? Yo creo que lo que buscamos a través de saber por qué pasó es calmar cierta angustia, ¿no? Entonces, a mí me parecería más interesante analizar qué tipos de angustias hablan a través de esa pérdida o ese temor, ¿no? Porque tal parecería que si decimos, bueno, la persona se mató porque no le gustaba su cuerpo, esto nos va a causar algo de calma. Yo creo que sería muy importante que los padres conocieran por todas las etapas por las que van a pasar. Y con esto nos queda un gran ejemplo que darle a todas las personas que nos están escuchando, que el adolescente se deprime. Y a veces se deprime por cosas que desde la mirada del adulto no son tan importantes, pero vividas en el adolescente son de gran intensidad. Por ejemplo, ese adolescente que termina con su novia y que decide irse a tomar y se emborracha y los papás lo atascan de castigos por haberse emborrachado sin comprender, muy en el fondo, que esto fue una medida desesperada. El adolescente se angustia con mucha facilidad y se deprime y al deprimirse no cuenta con las herramientas suficientes para salir adelante. Por eso existen herramientas como la grafología que nos pueden ayudar a analizar dibujos y escritura de una persona para hacer una radiografía de la personalidad e identificar cómo se está sintiendo. Fíjate que ahora que tocas este tema de la grafología, y David, tú sabes que Alan es experto en grafología, este estudio no es algo de simplemente show, como de repente en algunos programas quieren hacer. A ver, vamos a adivinar cómo es esta persona. ¿Y para qué? Pues para faltarle al respeto, para burlarse o para algo así. A mí me parece que la grafología es algo entre la persona y el terapeuta, ¿no? Así es. Es decir, a lo mejor haciendo alguna cosa escrita, voy a descubrir, vamos a descubrir, mejor dicho, algo que no estás diciendo verbalmente, algún miedo, alguna angustia. ¿Eso es cierto o no? Así es. ¿Cómo funciona la grafología? Es una herramienta proyectiva. Quiere decir que a medida que vas escribiendo, vas proyectando rasgos de tu personalidad y el grafólogo observa muchos rasgos. Por ejemplo, el tamaño, la presión, la velocidad, hacia dónde va la escritura, la manera de tu firma, dónde empieza, dónde termina. Y estos rasgos nos van hablando de algo de la conducta. Uno de los grandes beneficios de la grafología es que la persona no necesita hablar, ni tampoco es importante lo que escriba. Los grafólogos no leemos el texto de lo que la persona pone al escribir. Nos fijamos en la grafia, en la manera de la escritura, en el estilo gráfico. Y todas esas herramientas nos van dando recursos. ¿Cómo nos damos cuenta que la grafología se aleja completamente de las mancias y de los métodos de adivinación? Que el mayor grado de estudios en la grafología es perito en grafología. Y los peritos en grafología estamos certificados para emitir dictámenes oficiales. Quiere decir que un dictamen oficial de un perito grafólogo diciendo quién se encuentra mejor psicológicamente, si su mamá o su papá para quedarse con la patria potestad de un niño va a influir. Quiere decir que tiene un peso muy importante y que se escapa de la subjetividad. Al igual si hay una muerte y se deja un texto suicida, los peritos en grafología podemos determinar si la persona de verdad se mató o alguien lo mató y le hicieron escribir para que no lo investigaran. Entonces nos damos cuenta que la grafología es algo mucho más profundo y que cada que estás escribiendo estás diciendo algo de ti. Es que la grafología, David, es como las huellas digitales, no hay ninguna firma igual. Cada persona es distinta y precisamente la grafología está indicando algunos elementos que tú tienes, ¿no? Claro, y eso llevados a la psicoterapia, Alan, creo que nos pueden llevar incluso a la prevención de un suicidio, porque si de pronto los papás de un adolescente consultan con un experto grafólogo como tú, escritos de su hijo, dibujos, tú puedes decir, ah caray, aquí hay un problema que hay que atender, ¿no? Por supuesto, la escritura va a ser un gran semáforo en la vida de los adolescentes y de los niños. ¿Y por qué hablamos tanto de los adolescentes y los niños? Porque los pensamos como un sector vulnerable que pasan por una serie de conflictos internos, que no saben cómo responder ni qué hacer con ellos. Alan, una pregunta sobre si la grafología me ayuda a conocer a los demás. Vamos a suponer que los papás no son muy abiertos con el hijo, ¿no? O bien la novia no es muy abierta con el novio. ¿Es válido, porque hay ética también en este tipo de situaciones y tú eres muy ético, es válido que yo lleve un escrito de mi madre para saber quién es ella? Porque a lo mejor no me dice a mí que está angustiada, que tiene miedo de mi papá. ¿O es válido llevar una firma, un escrito de la pareja para saber si estoy en una buena relación, si me conviene, si no me conviene o hay algún problema? Yo creo que es válido siempre y cuando sepamos cuál es el fin. Y el fin principal de la grafología es justo eso, poder entender a la otra persona. Entonces yo creo que es bastante válido querer analizar a una pareja y tratar de entender más o menos cómo funciona su mundo, cómo ve las cosas. De hecho, se hace mucho grafología para parejas. Va la pareja, cada quien hace su escrito y el grafólogo les va diciendo, Ustedes no son compatibles en estas áreas donde van a tener que trabajar más. En estas son muy compatibles. Y entonces la grafología puede ser una herramienta que te ayude para comprender mejor a las personas. Y si tú las comprendes, te relacionas diferente. Porque uno de los grandes problemas es que esperamos que las personas reaccionen como nosotros reaccionaríamos. Incluso es la frase típica. Yo no le hubiera dicho eso. Yo hubiera reaccionado de tal manera. Sí, pero aquí lo importante es aprender a entender que cada mente funciona de manera distinta. Y a medida que vas conociendo a alguien, puedes entender más su mundo. Eso está padrísimo, Alan, porque yo no me imagino a una persona o a una pareja ante un terapeuta diciendo, Sí, doctor, fíjese que yo soy muy manipulador, soy mentiroso, soy agresivo, soy celoso. No lo van a decir. Además de que es difícil reconocer los efectos en una persona. Sin embargo, mediante la escritura se pueden revelar muchas más cosas. No, y si el tipo lleva su escrito, bueno, aquí está, doctor, para que lo analice, lo escribí a máquina. Esa es trampa, ¿no? Con Ariel 12. Alan, pues te agradezco mucho la presencia en este programa, pero también la gente está preguntando, oiga, queremos conocer a Alan, queremos ir a su estudio, a su clínica, para que nos informe. ¿Hay una red, algún teléfono de información? Claro que sí, mi página www.alancid.com y el teléfono de la oficina es 55 28 62 33 18. Pueden mandar whatsapps, pueden hacer llamadas y ahí se van a tener discursos, conferencias, sesiones individuales. Oye, Alan, lo dijiste muy rápido, hay que decirlo así, despacito, por favor. Cercito, 044 55 28 62 32 33 18 y la página www.alancid.com. ¿Cuál es el teléfono, David? 55 28 62 33 18. Pues Alan Cid, psicoterapeuta y grafólogo, muchas gracias por tu presencia. Gracias por la invitación. Amigos, muchas gracias por escucharnos, que Dios les bendiga.